Iniciamos con las grabaciones con el compa Paco, grupo oficial, sonando en vivo ya por nombre El Tony, a ver cómo nos sale. Grupo oficial dice... Ha aparecido mi encuentro al lado de mi compadre Es por nombre llévame yo, es amigo a toda madre Su talento y su carisma, me han llevado a ser tan grande Por si nada y por Jalisco, juntos siempre los verán Rodeados de bellas damas, el perico puede hablar La motita ni se diga, puse la bala no más Por apodo soy el Tony, muchos de los que los verán Rodeados de malo yo, me los puedo demostrar Si no me creen le preguntan al señor el de la De California nos mandan, muchas soncitas de blanca Pero lo de la que piensan, es pura cuchita blanca Pero lo de la que piensan, porque esta rama es muy cara Andando ahí en Culiacán, de volar a la moza de George Vamos a muerote, a darnos un loquerón Y que traigan las guitarras, a volver a ver el sol Con permiso mis amigos, nos vamos a retirar Hay que trabajar mañana, para dólares sacar Si nos ocupan los marcas, al radio o al celular Dame ese carro, dijo